Mi nombre es Tianetzi Rojas y soy bailarina profesional de ballet con Ballet Austin II. Nací en Puerto Rico, donde comencé a entrenar en el arte de la danza clásica a los 3 años de edad. Cuando cumplí 14 años, decidí audicionar para el intensivo de verano de The School of American Ballet en New York. Después del segundo verano, asistiendo a dicha escuela, me invitaron a quedarme para entrenar con ellos como estudiante a tiempo completo. Por lo que cuando cumplí 16 años, me mudé a los Estados Unidos para continuar mi carrera como bailarina. Fue una experiencia de mucho aprendizaje, mucho crecimiento personal y profesional. No sabía inglés, por lo que tuve que esforzarme mucho para aprenderlo. En New York tuve la oportunidad de conocer otros puertorriqueños. Conocí personas de Colombia, Perú, España, Guatemala, México, entre otros. Y a medida que mi inglés fue mejorando, pude conocer nuevas culturas y personas de todas partes del mundo. Yo nací en un país en el cual el baile y la música son parte imprescindible de nuestra cultura, de quienes somos. Llevamos el ritmo en la sangre. En Puerto Rico hay tres estilos musicales que predominan y estos son la salsa, el merengue y la bachata. Estos géneros de origen afrocaribeño surgen como resultado de fusiones músico-sociales que entretejan ritmos, instrumentos, melodías y líricas cuyos temas suelen ser problemas sociales. Como la violencia, desigualdad, amorío, lucha, etc. Cuando me toca bailar coreografías que tienen movimientos que están fuera del estilo clásico, yo siento que se me hace más fácil adaptarme a la cualidad del movimiento requerido, dado que estos movimientos están presentes en las danzas antes mencionadas. Me siento orgullosa de ser latina y de poder representar a mi isla en el país de los Estados Unidos. Cada vez que yo me paro en un escenario, siento la fuerza que me brindan mis raíces, ese calor que predomina en la sangre, los tambores africanos, el espíritu benévolo de mis indígenas taínos, el vigor de España, todos corriendo armoniosamente por mis venas. Gracias por ver el video.